Fernando Moreno, la mayor exposición de revestimientos, baños, cocinas, mobiliario y decoración de la Costa del Sol. Productos de diseño y altos estándares de calidad. Asesoramiento, proyección y ejecución de proyectos e interiorismo. Ofrecemos nuestros servicios tanto a profesionales como a particulares. Además, todo lo que necesitas en materiales de construcción para tus reformas o nueva construcción. Fernando Moreno, 50 años de experiencia y servicio nos avalan. Visite nuestra página web www.fernandomoreno.es Estamos en calle Carrion, sin número, San Pedro de Alcántara, Marbella.